El colectivo Comida Basura surge del invernadero de Lavapiés, de un grupo de gente que de repente dice ¿qué está pasando con la comida? ¿por qué tiramos tanto? Y desea visibilizar ese problema de una manera un poco reivindicativa, un poco de denuncia. Entonces yo he entrado en la segunda fase de esta etapa, en los inicios no estaba, quería que una compañera contara esta experiencia, pero si no me equivoco empezaron a organizar comidas colectivas con excedentes recogidos de la basura y de ahí surge el nombre. Se hicieron varias comidas de este tipo, cuando nos contactan desde Alemania, la plataforma de foodsharing.de de Deutschland, y que están interesados en eso que estamos haciendo en España, porque ellos tienen una iniciativa mucho más desarrollada allí, pero que tiene relación. Que es una plataforma que pasa de la denuncia y la reivindicación, la concienciación, a aportar soluciones a ese derroche, y que consiste en poner de acuerdo a gente que tiene excedentes con personas que necesitan esa comida para que no se desperdicie. Pues yo creo que es una conciencia ciudadana, un movimiento social. Entiendo que somos gente que estamos, varios de nosotros, en diferentes proyectos sociales, desde redes de agroecología, a proyectos de consumo colaborativo, y nos vamos juntando al final en este proyecto común de forma lógica, porque nos preocupan, en el fondo, nos preocupan cosas muy similares, como es la sostenibilidad o la soberanía alimentaria. Un excedente alimentario, a mi criterio, es cualquier comida que se está desechando cuando todavía puede ser consumida. Bien porque una fecha de caducidad oficial lo indica, o un supermercado la retira, etc., pero que está en perfectas condiciones de consumo. Muchas veces sabemos que el caso más claro siempre es el de los yogures, que siempre tienen una fecha, y yo personalmente digo, bueno, es que sé que no está malo, y te lo comes, y no pasa absolutamente nada. Sí, 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 yo. También otro excedente alimentario pueden ser frutas o verduras que simplemente tengan un pequeño mal aspecto, como comentabas, y no tienen por qué estar pasadas, pero tienen un piquito de algo, y son desechadas por los supermercados por no ser estéticamente correctas. Muchas veces a lo mejor no puedes presentar una fruta o una verdura en su estado óptimo, pero puedes hacer un zumo o un batido con ella, y está perfecta. Los inicios de comida basura fueron por los eventos de sensibilización de comidas colectivas, entonces la discosopa encaja perfectamente, o sea, hacíamos un formato que no sabíamos que ya existía y ya tenía nombre en Alemania. ¿Pero qué es una discosopa para la gente que la sea la primera vez que lo haya escuchado? Una discosopa es un evento donde la gente se junta para cocinar de forma colectiva, preparar esa comida, y con música disco, en este caso, ¿no? Es que surge en Alemania, pero se ha hecho muy popular en Francia, donde más se conoce. Entonces, lo único que hicimos es poner la parte musical, incluir esa parte disco en lo que ya se hacía, y esa es una de las líneas que más hemos trabajado porque es con la que surgió un poco el proyecto. ¿Y la experiencia en el Media Lab? Y la experiencia en el Media Lab ha sido de apoyo siempre para acoger uno de los eventos allí, y además ellos tienen un laboratorio de comida llamado Food Lab, donde se experimenta para hacer cerveza, queso, también están acogiendo un experimento ahora con miel. Es un espacio muy, muy interesante para trabajar con comida. En la primera etapa de comida basura, sí que los medios se hicieron eco de todo este movimiento, precisamente con el tema de buscar comida en la basura. Ahí fue cuando era el objetivo principal de comida basura, la visibilización, y creo que se puso el tema sobre la mesa, no solo gracias a comida basura, pero fueron los comienzos de que se empezara a hablar de esto, porque hasta ese momento también es cierto que la crisis también ha puesto sobre la mesa este hecho, pero fueron uno de los primeros momentos en los que se empezó a hablar de todo lo que tiramos, al margen de la gente que llevaba muchos años como grupos ecologistas, etc., hablando de este tema. Es verdad que los medios suelen ir a... Bueno, ¿qué os voy a contar? Que no sepáis, ¿no? Suelen irse a esa parte de gente cogiendo comida de la basura, pero bueno, si de alguna manera esto sirve para hacer más visible el hecho, pues en este caso fue objetivo cumplido. Por eso ahora queremos ir un poco más allá de eso. Ya sabemos que existe este asunto. Queremos seguir sensibilizando de otras maneras. También queremos seguir en la parte de denuncia, pero también buscamos otro tipo de soluciones a esto. Ya no hace falta seguir incidiendo tanto en ese punto específico. Queremos ir más allá. Yo creo que de por sí, a nivel personal, que a nivel más pequeño, más rural, más local, creo que la gente es mucho más consciente de los recursos que tiene y de cómo tiene que aprovecharlos. Por eso creo que a nivel ciudad hace más falta porque se nos distorsiona de dónde vienen las cosas y el fácil acceso que tenemos a ellas. Entonces creo que es más importante hacer la incidencia en la ciudad, pero no descarto para nada que también sea efectivo a nivel más pequeño. Me parece que en las ciudades hemos perdido ese contacto con la naturaleza y con lo que hablaba antes, que es el origen de los alimentos y de las cosas, no le damos la importancia que personalmente creo que tenemos que darle y por eso es más necesario reconectar esa información a través de este tipo de iniciativas. Pues el freeganismo es un movimiento político que lo que pretende es vivir de, bueno, viene del inglés, free, gratis, de intentar vivir con lo mínimo y de donde se pueda acoger, por ejemplo, de la basura. La gente que lo practica pues intenta vivir con lo menos posible y siendo consciente de lo que necesita realmente sin excesos. Se viene de diferentes colectivos. Es lo que decía antes, creo que sí que compartimos entre todos esa parte de sostenibilidad, ¿no? De que queremos, o sea, hemos dicho hasta aquí hemos llegado, necesitamos un cambio y eso es lo que creo que nos une más, ¿no? El querer decir sabemos que nos están haciendo las cosas bien, llevamos tiempo viéndolos y queremos hacer algo ya. Yo creo que hay gente que considera que coger comida de la basura puede ser peligroso. Yo creo que es más peligroso comer según qué tipo de alimentos que vienen directamente envasados y están en fecha. siempre es más recomendable juntarse con gente que sabe cómo orientar a ese respecto. Nosotros, es verdad que comida basura empezó con recogida de comida de contenedores, pero intentamos contar también ahora con productores y tiendas como comentaban también otros compañeros de Zaragoza y Barcelona para precisamente conocer esa trazabilidad de los alimentos. Hay de todo. De momento, nuestro grupo es muy pequeñito. yo estaba oyendo a Alphonse que hablaba de 25-30 voluntarios. Nosotros creo que debemos ser unos 10 o algo así. Yo firmo, es un colectivo grande. En Madrid es grande. Hemos tirado un poco de contactos que ya conocíamos o de tiendas ecológicas y de momento hemos sobrevivido. Queremos ampliar un poco esta red para surtirnos porque los eventos de momento no son muy conocidos y la gente que se ha juntado no ha sido grandes masas, pero si esto empieza a darse a conocer lo mismo nos quedamos incluso cortos. Ojalá porque cuanto más recojamos quiere decir que menos se va a tirar. Es algo que todavía no hemos intentado pero lo tenemos en la agenda. Todavía como tenemos el proceso un poco embrionario en según qué etapas no hemos intentado este contacto pero es el objetivo llegar a grandes superficies que son los que al fin y al cabo más más cantidades desperdician. El objetivo es no seguir alimentando este sistema de espilfarro sino otro tipo de sistema. Creo que el tema del decrecimiento que antes comentábamos está bastante presente en bastantes de las cosas que hacemos. También hay un fuerte componente social de unión de personas que en las ciudades está muy olvidado. Creo que en la iniciativa que comentaba Íñigo de Cocu y creo que todas en general fomentan ese encuentro que en los espacios públicos que cada vez parece que está desapareciendo más y más cada vez nos proponen un poco más difícil y este tipo de cosas fomenta que los ciudadanos nos volvamos a encontrar y a compartir inquietudes que compartimos. Compartimos muchas cosas el tema de la ecología creo que también hay un componente de recuperación de tradiciones en cuanto a los alimentos lo que hablábamos de las recetas antiguas que se están perdiendo en muchos casos hay muchos muchos temas que están ahí latentes no nos da tiempo a hacer hincapié en todos pero bueno están de fondo por mi forma de ser siempre he tendido un poco a esto pero en los últimos tiempos se ha acrecentado mucho mucho más y de hecho me atrevo a hacer cosas que a lo mejor antes no hacía como por ejemplo lo de pedir un tupper en el restaurante que se decía antes y esos pequeños pasos creo que son importantes que nos habituemos a ello y a perder esas vergüenzas y esos prejuicios de uy esto no lo hago porque está mal visto pensemos pensemos en el origen de por qué por qué no lo hacemos realmente y si hacerlo de otra manera no sería más beneficioso yo en mi casa lo hago porque pertenezco a un huerto urbano cercano en mi barrio y es increíble es increíble ver cómo se procesa luego de esa comida y se convierte en tierra y además separando eres mucho más consciente de lo que tiras y de lo que gastas que si lo echas todo en la misma bolsa de basura entonces empiezas a ser consciente de la cantidad de comida envasada que tomas la cantidad de comida fresca lo que es comida y lo que no es muy 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 interesante esa observación pues efectivamente en el en el blog de comida basura es donde tenemos más más información pero también está el grupo de facebook de food sharing y donde también estamos colgando mucha todos los los eventos las discosopas que por cierto anuncio que además de para los que están en Madrid y se puedan unir a la de Íñigo de Cocuc mañana en Barcelona hay una discosopa